Las siguientes imágenes pertenecen a Pingyao, una ciudad situada en la provincia de Xanchi a unas 6 horas en tren desde Xi'an. La ciudad antigua de Pingyao está cercada por una muralla intacta desde que fue construida por la dinastía Ming. En su interior se conservan las calles con edificios tradicionales chinos, las típicas casas con corral, templos y más de 3.000 comercios tradicionales. En el interior de la ciudad antigua no se puede circular con ningún vehículo, lo que hace que el paseo sea la única manera de visitar la ciudad. La riqueza arquitectónica de Pingyao proviene de las dinastías Ming y Qing, cuando Pingyao era un próspero centro financiero. En la visita a la ciudad veremos varios bancos de aquella época, entre el que destaca el primer banco de China. Jaime. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.